Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Un hombre falleció en la carretera 78 en San Marcos. Los dos vehículos chocaron alrededor de las 4 y media de la mañana hasta la altura de Barham Drive. Uno de los involucrados bajó el auto y trató de cruzar la carretera. Fue impactado por un vehículo que transitaba por la vía, la cual permaneció cerrada poco más de dos horas, provocando un caos vial en la zona.